Tokyo Ghoul probablemente sea una de las adaptaciones en anime más controversiales de la historia. Un anime que Pierrot logró dar un buen resultado en la primera temporada, pero conforme avanzaban estas, todo iba de mal en peor. Sin embargo, no todo es malo para Tokyo Ghoul. Ya vimos toda esa decadencia en uno de los primeros vídeos de mi canal. Sin embargo, de alguna u otra manera, aunque su adaptación no fuera totalmente fiel al manga, la primera temporada fue un rotundo éxito. Me quedaría corto si dijera que únicamente fuera un éxito. Tokyo Ghoul, aunque sorprenda a muchos, fue uno de los animes referencia que permitió a mucha gente occidental introducirse en este mundo. El cierre de la primera temporada de Tokyo Ghoul, es decir, su capítulo número 12, es digno de formar parte en esta sección del canal. El episodio 12 de Tokyo Ghoul se emitió el 18 de septiembre de 2014. Probablemente ese fue uno de los episodios de anime que más espectadores tuvo en Occidente. Ruki, la chica que vivió durante muchos años en Japón, me estuvo explicando y según ella, que no seguía a Tokyo Ghoul, no percibió revuelo ni eco de este acontecimiento. En las webs de noticias japonesas, se limitan a reseñar el episodio y explicar el cierre de la temporada, sin mucho fanatismo. Lo que sí es curioso es que hay blogs que se dedicaron exclusivamente a recopilar opiniones de la gente del extranjero. Así que sí, podemos dar por hecho que Tokyo Ghoul tuvo un impacto superior en Occidente que en Japón, entre la comunidad. Ya sabemos que la comunidad de anime japonesa es... gigantesca. Entre tanto anime en Japón, los japoneses parecían estar centrados en otras cosas, como Haikyuu, Shigatsu Wakimi no Uso, Fate Stay Night, No Game No Life, Noragami, Parasite y podría seguir. Pero aquí en Occidente, con el poco repertorio que había llegado de manera oficial y lo poco que se hablaban de otros animes, Tokyo Ghoul marcó sin dudas en este lado del mundo. En lo que repercute del episodio 12, ocurre parecido a otras entregas de esta sección. El mayor punto de quiebra del protagonista, Kaneki, hace desesperar su situación. Pero a diferencia de lo visto, todo ocurre de manera introspectiva. Todo trata sobre lo que realiza y aprende el protagonista. Esto no es como Kimetsu, donde Tanjiro recuerda la danza del padre, saca power up y puede salir del paso. Aunque ame Kimetsu, eso es extremadamente conveniente. Podría haber sin descanso varias veces esta escena. Kaneki acepta su condición para salir del conflicto. Aceptar su condición implicará un cambio radical en su personalidad. Y aunque ya parezca un chiste de tantos cambios de personalidad como si fueran tazos del Dragon Ball, no deja de ser muy interesante cómo lleva su mangaka a estos temas. La primera escena del episodio empieza desde la introspectiva de Kaneki, que se encuentra en un campo de flores blancas. Caen gotas de sangre que hacen tintar estas flores. Su significado no es muy complicado. La pureza del campo infinito, que simboliza su mente, va tintándose de sangre. Perturba su mente, se obnubila, deja esa pureza y esa perfección y sacrifica la armonía del paisaje. En este caso, para solucionar el peligro que se encuentra viviendo. Pues recordemos que está siendo torturado por Yamori. Kaneki se encuentra hiperventilando, ansioso. Y mientras Rize acerca su mano para hablar con él, las rosas blancas acaban convirtiéndose en una flor llamada licoris radiata, conocidas vulgarmente como flores del infierno. Estas flores, los japoneses, las relacionan con la pérdida, la añoranza, el abandono y los recuerdos perdidos. Van perfectamente enlazadas con el cambio de personalidad que está recibiendo Kaneki. De alguna manera, está dejando atrás definitivamente su vida pasada para aceptar su condición forzada, ser un goal. Un proceso que Rize, que está en su conciencia desde que transplantaron sus órganos, trata de hacérselo entender lo mejor posible. Cambia la escena a la realidad. Y vemos a Yamori volviendo a entrar en la sala de tortura para torturar de nuevo a Kaneki. Ahí empieza el episodio. Gritos, sozollos, el maniático de Yamori empieza a cortarle los dedos mientras le pide que cuente desde 1000 restándole 7. Así se mantiene consciente más tiempo. Esta tortura constante de Kaneki le hace deshumanizarse. Perder el sentido de proteger todo. De que no todo el mundo es bueno. El extremo dolor abre la cerradura para que Kaneki acepte que tiene que sacrificar algo para proteger otra cosa. Aceptar la realidad. Kaneki recuerda a su pasado y a su madre. Una persona buena, pura, como las rosas que corta. La ausencia de su padre y el afán de proteger y amar todo era la voluntad de Kaneki. Eso es lo que va a dejar atrás. Es mejor ser lastimado que lastimar a los demás. Que ser amable es suficiente para ser feliz. Y Rize le trata de explicar algo. Que en realidad, gracias a las rosas blancas convirtiéndose en flores del infierno, ya entendemos que Kaneki también se está percatando. Rize le dice que por culpa de su madre es que ahora está así, mientras la escena vuelve a la realidad. El piano mal tocado te hace angustiar de verdad. No es agradable de escuchar. Es horrible. Y a Mori le revela que el encanto de Kaneki es justo ese. Ser medio humano y medio gol. Siente el dolor de un humano rompiéndose como este, pero se regenera como un gol. Acto seguido, le pone al oído un cien pies. Y a Mori está realmente loco. Tanto que Kaneki desea que lo maten ya. Que dejen de torturarle. Volviendo a la introspectiva del protagonista, vemos como Rize reflexiona acerca de la voluntad de la madre de Kaneki. ¿Realmente puedes vivir una vida creyendo estas cosas? Vemos una escena del pasado donde la hermana de la madre de Kaneki le pedía dinero supuestamente por problemas financieros. Mientras esta se larga con una sonrisa, evidenciando lo obvio. ¿Vale la pena ser puramente honesto? Después de esto, la madre de Kaneki murió. No se sabe con exactitud por qué. Aquí te dejan a entender que ya murió por exceso de trabajo. Sin embargo, en Tokyo Ghoul Rep vemos como Kaneki en Black Reaper manifiesta siempre su deseo de morir con estilo. Ya me entendéis por dónde van los tiros. Considerando que sigue la voluntad de su madre, de alguna manera, no me extrañaría que la madre de Kaneki acabara por no soportar tal presión y tomar una decisión. Volviendo al tema, Rize le pregunta a Kaneki si Hide es su único mejor amigo. Y al asentir, ella le advierte sin contexto alguno que eso también lo perderá. Rize, como estamos viendo, es un refuerzo mental a la decisión que está tomando Kaneki, advirtiéndole de lo que gana y de lo que pierde, de lo que protege y de lo que sacrifica. Volviendo a la realidad, tras esto, vemos una de las escenas más desagradables del capítulo. Yamori quiere romper psicológicamente a Kaneki, pues considera que este es muy fuerte demente. Yamori lleva a la sala dos personas que Kaneki conoce, que se quieren entre ellos. Le dice a Kaneki que tiene que elegir a quién matar de los dos, y si no elige, matará a los dos. Esto es sorprendente. Toda la metáfora que está entendiendo Kaneki, y está Rize en su mente tratándole de hacer entender, lleva a la realidad. Elige algo, protege algo, sacrifica lo otro. Si no lo haces, vas a perder ambas cosas. Kaneki evidentemente no puede hacerlo, no puede elegir. Y en una escena sumamente angustiosa y horrible, muere la chica. El chico hasta le grita a Kaneki que lo elija, pero nada, es imposible. El shock de la situación le hace no poder elegir a nadie. Kaneki entiende que todo esto es su culpa. Su amabilidad es una debilidad. El no querer matar a nadie ha hecho que ambos mueran. Rize le explica lo importante que es el destino, y la capacidad que tiene uno de moldearlo con sus acciones. Esto en Tokyo Revengers queda más que evidenciado. Por si necesitáis entender esto, extrapolad a otro anime. Y Rize dice una de las mejores frases de toda la escena. Todas las deficiencias en este mundo provienen de la falta de capacidad de un individuo. En una mentalidad que puedes compartir o no, y en la vida real tal y como la vivimos muchos aquí, creo que no debería llevarse tal ideal. Sin embargo, en este anime, esta reflexión, está plasmada a la perfección. Y este es el verdadero arte de este capítulo. El piano enloquece, lo cual implica que Kaneki también. Si hubiera sido fuerte y hubiera matado a Yamori, nadie hubiera muerto. Si hubiera sido fuerte mentalmente y hubiera elegido al chico, la chica sobreviviría. Sin embargo, ambos han muerto a causa de su debilidad. Al igual que le recuerda la escena de Ryouko, la madre de Hinami, que también murió y Kaneki no pudo hacer nada. También recuerda otra escena donde no pudo hacer nada cuando Yamori agarró a Touka y a Hinami. Después de esto, genera un escenario en su mente como si estuviera hablando con Hide. Pero este se siente dolido por no haberte contado su realidad. Y le recalca el hecho de no poder elegir. Es magistral la percepción que te puedes hacer de una persona en base a lo que percibes en ese momento, en ese instante. Algo perfecto muy bien ejecutado. Porque podemos entender más a fondo ese proceso mental de Kaneki. Todo apunta a que Kaneki debe elegir, o mejor dicho, afrontar su realidad. Si no la afronta, no es que decida proteger a ambos. Si no, más bien parece que quiera abandonar a ambos. Si la madre de Kaneki realmente amaba a Kaneki, debía abandonar a su hermana. Es decir, traicionar el ideal que le definía. Kaneki se da cuenta de que lo que quería él era que su madre estuviera ahí, que le protegiera. El ideal que aprendió de su madre, paradójicamente, es lo que hizo que estuviera solo. Que lo abandonase. Él quisiera que su madre estuviera ahí. Aunque eso significara lastimar a alguien. Aunque esto fuera lo incorrecto. Ahí se da cuenta Kaneki. A veces, tienes que renunciar a una cosa para conservar otra. Una persona medio gold, medio humana. Una persona entre dos bandos, incapaz de definir su condición. Una persona que tiene una debilidad abismal que tiene que superar. Y ahí, Shinji lo entendió. Ay, perdón. Kaneki lo entendió. Y Kaneki entiende que protegerá todo lo que ama con su fuerza. Y después vemos cómo Rize le pregunta a Kaneki si le aceptará por fin. Y Kaneki le dice que no es eso. ¿Por qué? Kaneki declara que le superará cuando quiera. Y eso es para hacernos entender algo. Aunque Kaneki acepte su parte gold, él no es un gold. No se sumerge. Aunque ahora tome la decisión de aceptar su parte gold, él tiene la convicción clara de ser más que eso. De buscar la paz. La unión. Aunque ahora tenga que hacer las cosas malas, como lastimar a los demás. Y ahí se da su cambio de personalidad. Y sí, su power up. Rize le advierte de si quiere pensar así pese a estar equivocado. Y ahí es cuando entendemos la convicción del protagonista. Él dice que él no es el equivocado, sino el propio mundo. Por lo que estará dispuesto a cambiar todo el mundo para lograr su fin. Ahora aceptará esta realidad. Sin más. Ahí se le pone el pelo edgy blanco. Y acepta que es un gold. ¿Y ahora qué? Ahora empieza lo epicardo. Volvemos a la realidad. Pero esta vez sabemos que algo cambió. ¿En qué afectará el cambio de personalidad de Kaneki en esta escena? ¿Le servirá de algo? Pues bueno, ya sabréis lo que ocurre. Mucho hablar Yamori. Pero Kaneki solo escucha hasta que pueda hablar. Y le vacila. Le dice que es un fastidio de hombre. Yamori le recuerda a Rize. Y eso le molesta. Y Kaneki rompe las cadenas y tremendo power up se saca. Suena lo shieteo. Mientras Kaneki saborea a Yamori. Acto seguido su comentario cool y edgy de que sabe como el culo. Yamori desesperadamente le rompe la pierna. Pero a Kaneki se la suda. Anda bien, edgy. Yamori se enfurece y quiere matarle. Y nos deja esta maravilla audiovisual. Que no pondré con sonido por el tema del copyright. Ya entendéis. Por último, Kaneki despierta a su kagune. Que es el de Rize. Llegando al tope de este episodio. Pero esto sigue. Satisfactoriamente, Kaneki está humillando a Yamori. Hasta que lo acorrala y lo deja tumbado al suelo. Y para acabar semejante episodio, mientras suena lo shieteo. Kaneki y edgy se cruje los dedos mientras le pregunta cuánto es mil menos siete. Wow. Lo que le preguntaba antes Yamori. Bien, edgy. Fuck boy. Bastante badass todo. Kaneki se volvió seinen. Ya era seinen. Se volvió hot. Y Yamori le contesta, evidentemente. Es satisfactorio sin lugar a dudas. Por último, el episodio termina junto al opening. Sacándose el cien pies de la oreja. Y Kaneki preguntándole a Yamori si le puede comer. Sí, a la persona. Si le puede comer a la persona. Mientras se lo come, ya aparece el fundido negro. Voy a llorar, esto es magistral. Tokyo Ghoul es increíble. Una pena la adaptación de Pierrot. Pero Tokyo Ghoul es increíble. ¿Te ha gustado el vídeo? Déjale un like. Si este vídeo llega a 10.000 likes, seguiré haciendo esta sección en futuros vídeos. Suscríbete al canal que quiero llegar a los 200.000 suscriptores antes de finalizar este año. Soy HoxAnime y me despido. Adiós.